Bueno, mi nombre es Claudio Grotie, soy parte de la Radio Comunitaria Cooperativa, la Radio Comunitaria El Gran San Juan. Estamos justamente acá en Villa Carolina, en una gran actividad que nosotros estamos haciendo desde el mes de mayo, que es salir a diferentes barrios y villas justamente del Gran San Juan. Hemos estado en Rawson, Río Avia, ahora en Capital, llevando justamente el estudio móvil que tenemos nosotros. Y lo que estamos haciendo particularmente es interactuar con las organizaciones de cada uno de los barrios y villas, para que los vecinos y las vecinas puedan contarnos lo que viven diariamente y que muchas veces no se den reflejados en los medios de comunicación y que con nosotros pueden tener esa posibilidad. Pero también poder nosotros aprender de los vecinos y la vecina de lo que les está pasando. Así que, bueno, una muy buena oportunidad de salir a la calle a través de este estudio que tenemos. Así que, bueno, eso. Silvia Fernández, pertenezco a la Unión Vecinal Villa Observatorio y pertenezco a Malvinas, que trabaja con La Poderosa, donde están muchos talleres, a los cuales intercambiamos muchas actividades y se trabaja para y con los niños y los adultos. Tenemos taller de comunicación, está el taller de cultura, hay biblioteca, hay dos merenderos, un comedor, dos merenderos de deporte, está el nodo de educación, donde dan educación a los niños de primaria y de secundaria. Hay alfabetización, aparte del taller de radio, donde estoy trabajando a full y por eso hemos venido con la invitación que nos han dado. Donde acá, o sea, para nosotros ha sido una experiencia enriquecedora, donde nos llevamos muchos tips, muchas cosas a favor para poder trabajar nosotros con los niños, que es algo nuevo en lo cual nos hemos iniciado. Y estamos todavía como en las nubes, que hay muchas cosas que no las sabemos, pero de acá nos llevamos varias cosas a favor para que nos enseñen y poder nosotros, de lo que hemos aprendido de acá, llevarlo para practicarlo con los niños.